Me costó mucho elegir canción No sabré si deberé una noche blanca Ofrecer mi corazón a la hermosura De tu pelo que se asoma por las puertas Por los árboles añosos Las reyertas que descansan En la playa oscura Ubicar mi pensamiento en un naufragio No me ha sido nada fácil Si lo pienso Hay un día de entre tantos que contemplas Hay un sueño por soñar Que luego inventas Hay un tiempo largo y terco Que presiento Solo el sol habrá venido Cuando quiera yo Que venga el agua cuando todo manigie este su sabor de espuma Cuando luego de la broma no haya nada Y al final Y al final solo el sosiego con su manto cubrirá mi cansa Pasará por mi ventana y me dirá tu nombre Ya después de todo el tiempo no sabré de nada De nada Solo sé que no fui la de la gorría Y las nubes se pasaron Y las nubes se pasaron a otro cielo Pero aquello no sirvió Y se fue tu cercanía Y yo espero Y yo espero Solo sé que quien soñó la fantasía Se quedó con sus momentos olvidados Y en lugar de un gran dolor Se enfrentó con la incerteza del pasado Pasado Solo el sol habrá venido Cuando quiera yo Que venga el agua Cuando todo manifieste su sabor de espuma Cuando luego de la broma no haya nada Y al final Solo el sosiego con su manto cubrirá mi cansa Pasará por mi ventana y me dirá tu nombre Ya después de todo el tiempo no sabré de nada De nada Solo sé que no fui la de la agonía Y las nubes se pasaron a otro cielo Pero aquello no sirvió Pero aquello no sirvió Y se fue tu cercanía Que yo espero Solo sé que quien soñó la fantasía Se quedó con sus momentos olvidados Y en lugar de un gran dolor Se enfrentó con la incerteza del pasado Pasado Solo el sol habrá venido cuando quiera yo que venga el agua Cuando todo manifieste su sabor de espuma Cuando todo manifieste su sabor de espuma Cuando luego de la broma no haya nada Y al final Solo el sosiego con su manto cubrirá mi cansa Pasará por mi ventana y me dirá tu nombre Ya después de todo el tiempo no sabré de nada Solo el sol habrá venido cuando quiera yo que venga el agua Cuando todo manifieste su sabor de espuma Cuando luego de la broma no haya nada Y al final Solo el sosiego con su manto cubrirá mi cansa Pasará por mi ventana y me dirá tu nombre Ya después de todo el tiempo no sabré de nada De nada, de nada, de nada Gracias 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 Gracias